Las bolsas apuestan por el acuerdo sobre la deuda en Estados Unidos y vuelven a marcar máximos. El Eurostox 50, de los principales valores europeos, acabó en positivo y se situó en precios de mayo de 2011. El DAX de Frankfurt superó por primera vez en su historia los 8.800 puntos. Y el IBEX 35 de Madrid se apuntó un 1,13% de ascenso y acabó en 9.805 puntos, un nivel que no alcanzaba desde el 27 de julio de 2011. El MIT de Milán también ha vuelto a niveles de julio de hace dos años. Para España influyó asimismo en la subasta de letras del Tesoro a seis meses y un año a un interés inferior al 1%. En el segundo caso no sucedía desde 2010. La prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años bajaba de los 240 puntos. Por su parte, el euro descendía de la cota de 1,35 respecto al dólar.